Bien, los jugadores que militan en el fútbol europeo siguen llevando a la concentración de la selección mexicana. Ahora fue el turno de Andrés Guardado, quien arribó a Girona atrás a cerrar su participación con el Betis antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El mediocampista es el segundo legionario mexicano en sumarse al tri luego de que Raúl Jiménez lo hiciera hace unos días y en las próximas zonas horas llegará el resto del contingente. A su llegada al hotel de la selección Guardado aprovechó para mandar sus condolencias a la familia de Alfredo Pistache Torres, quien fuera una leyenda del Atlas y que ayer perdió la vida.